¿Qué es el Centro de Estudios del Folclore? En el Centro de Estudios del Folclore ahora mismo estamos intentando fomentar cinco talleres que tienen que ver con el teatro popular. La idea es que el taller de dramaturgia esté de alguna manera nutriendo de historias al taller de teatro popular, que en sí mismo lo que va a hacer es estar trabajando técnicas de interpretación para poder poner y representar esos textos que están trabajando desde la dramaturgia. Hay también un taller de canto y expresión en el que están trabajando sobre todo técnicas vocales, técnicas de voz, para poner coros a ese montaje. Hay un taller de danzas tradicionales que de alguna manera están trabajando para recuperar el folclore malagueño. Y por último un taller de títeres y de teatro popular que lo que están haciendo es recuperar también historias porque funciona quizás de una manera un poquito más autónoma, aunque al final se puedan nuclear los cinco talleres, pero el títeres quizás tenga fin en sí mismo y están recuperando historias para poderlas trabajar desde la construcción del propio títeres y luego hacer representaciones con esos títeres. La idea fundamental es que a partir de ahora, o sea, a partir de diciembre, empiecen a crear una historia en común que se pueda representar en el mes de mayo en el municipio y que cuente realmente también con la gente del pueblo. Es decir, la idea es que participen no solamente todos los alumnos que están asistiendo a estos talleres, sino que la gente del pueblo se integre también en este montaje final. Yo me encantaría que la verdad es que llevamos muy poquito tiempo, a lo mejor la gente piensa que todavía o que están cerrados el plazo de estos talleres y los talleres van a seguir abiertos durante todo el tiempo porque pensamos que es muy rico que se van incorporando gente y que puedan participar en estos talleres que están funcionando en este momento. El curso está de alguna forma orientado al teatro popular y creo que uno puede tener que poner de acuerdo a todos los profesores e intentar hacer un trabajo conjunto y tal. A mí me llama mucho la atención de lo que ha hecho a ellos que han costido muy bien el tema de la fiesta, ¿no? No podemos decir que bailen bien, pero sobre todo lo que algunas no lo conocían, otras sí, pero no los pasos a lo mejor en sí, pero sobre todo los golpes, eso sí lo tienen muy pillado, ¿no? Y me ha interesado por el mundo de verdiales gracias a la profe. Yo soy profesora de música y tengo alumnos que están en bandas de verdiales y sé que eso podría ser atractivo para ellos. Para enriquecer la estructura de nuestros textos, ahora estamos haciendo un juego que se llama Soy un zapato para ponernos en la piel de un personaje que no solo no soy, sino que además no es humano. Porque hacemos ficción, hacemos teatro. Yo soy un zapato del uniforme de gala de un bombero, solo me usa los días de fiesta y de desfile. Y aquí estoy, brillante, lustruoso, siempre con honor al nuevo, pero encerrado en el armario. Y me desespero cuando escucho la alarma y siento los gritos y el frensí de la salida. Quedaría por estos momentos calzarme en los pies del bombero y salir a por el fuego. Pero yo no puedo. Soy un zapato de bombero. Y los bomberos no usan zapatos, usan botas. Este centro de más tiene a nuestro favor de que podemos salir de la ONU y podemos irnos a un salón de actos y que el dramaturgo esté en el espacio natural donde se suben nuestras historias, ¿no? Bueno, la verdad es que está bastante bien. Para mi gusto Olga es bastante buena porque sabe enseñarte y sabe conectar con el alumno, que es lo importante. Yo quiero dedicarme para el teatro musical. Entonces quiero preparar mi voz para presentarme a las pruebas de la escuela. Y no todo el mundo tiene la oportunidad, aunque sea estudiante en la escuela, de poder aprender tanto y además de una manera constante y además esforzándote porque ya no pide más. Que ahora venga de mi mano y a mi vera siempre duerme. Gabriola, tú me llenas de alegría y te llevo noche y día en mi corazón. Bueno, Mental Dance es una danza sin reglas preestablecidas en la que el individuo conecta cuerpo y mente a través de la música, expresa emociones, sentimientos y por lo tanto es para todas las edades. En Mental Dance trabajamos con distintos tipos de música. Hacemos con zamba brasilera, música afro, afrolatina. También trabajamos con rock and roll. Por ejemplo, este lunes hicimos un taller de los años 70 y 80 con música disco. Entonces la propuesta es que la gente baile, tenga buen ritmo, se lo pase muy bien y salga con una buena sonrisa.